...la vez, en sus tres horas de posesión... Esto es a Ruti en el 19, en otro gobierno, la diputada. No en cualquier lado de la Argentina, no en el pueblo más recóndito, de la provincia más recóndita a la que todavía no llegó el Estado. Acá, en las 30 manzanas que rodean el obelisco, en las 30 manzanas que rodean el Congreso. Ayer creo que lo escuché, en el programa de Novarecio, que decía no nos pidan soluciones mágicas, no le estamos pidiendo soluciones mágicas. Le estamos pidiendo soluciones políticas, le estamos pidiendo soluciones económicas. Porque lo que sucede es que ustedes se van en diciembre, pero de acá a diciembre hay una enorme cantidad de gente en este país que no sabe si mañana va a poder comer, que no sabe cómo llega a fin de mes, que no sabe cuánto va a costar la leche y el pan, que lo que tiene hoy para comprar la leche y el pan, no sabe si la semana que viene le va a alcanzar. Igual que ahora, señora. Igual, igual, ¿eh? Porque ustedes se van en diciembre. Lo más probable es que ustedes se vayan en diciembre. Y uno ve a la gente revolviendo la basura para poder comer.